¿Qué es el Congreso de Cancún? Nos hablaron del Congreso en Argentina, nos hablaron de Morelia desde aquel entonces y de entrada dices, será posible que todo esto se pueda lograr y verdaderamente han cumplido con todo y de una manera que nos ha impresionado mucho porque, como les decía yo ayer, el haber podido mover dos mil y tantas personas con tanta prontitud, sin ningún problema, es asombroso y de felicitarlos. Eso es cuestión logística, pero todo lo que nos han brindado como maestros nos ha enriquecido mucho y nos, como decía la maestra hace un momento, nos compromete de manera personal y nos permite crecer cada día más, que es lo que estamos buscando para poder nosotros darle todo esto a nuestros alumnos y realmente hacer este cambio que ellos nos proponen para una nueva educación para el siglo XXI. Me parece sumamente acertado del Sistema 1 el haber llegado al momento de decir, estamos en un nuevo siglo, ¿qué viene? ¿Cómo preparamos a estas generaciones? Los niños están entusiasmados, hemos planeado algunas actividades para que reciban todo este cambio, la tecnología integrada al aula para ellos va a ser una maravilla porque, bueno, todos sabemos que todos están con que el iPad y demás, porque lo tienen en casa, ¿no? Pero casi nadie se los presta o si se los presta es para jugar y ahora va a ser para educarnos, ¿no? Para complementar nuestro estudio, nuestra educación. Y creo que va a ser todo un éxito, más bien no creo, estoy convencida de que va a ser todo un éxito. Mi definición de Sistema 1 sería justamente lo que ellos dicen, un cambio en la educación para el nuevo siglo, integrando la tecnología a nuestra educación.